Es un gusto poder estar aquí con ustedes el día de hoy, compartiendo un poco de estos temas tan relevantes. Algo que, bueno, normativamente hablando, ya lo vamos a ver, venimos tratándolo desde el año 2002, 2000, 2002, pero que en los últimos tiempos ha tomado una relevancia inigualable. Ahora, ya mis compañeros de panel han estado hablando y han dicho, bueno, tenemos fenómenos como el comercio electrónico, tenemos fenómenos como el Big Data, tenemos fenómenos como la inteligencia artificial. Hemos visto las aplicaciones de todos estos elementos tecnológicos en el mercado. Pero para los que nos gusta un poco el derecho, ¿qué implicaciones tiene cada una de estas tecnologías, gracias, el día de hoy en el ejercicio del derecho? Cuando nosotros hablamos en materia de derecho informático, acerca de la regulación de las nuevas tecnologías, siempre es importante hablar y hacer una gran distinción técnica. No es lo mismo hablar informática jurídica al derecho de la informática, que yo sé que mis compañeros aquí lo han venido hablando. ¿Cómo? No es lo mismo, Dave. ¿Creeríamos que va relacionado hacia el mismo tema? No. Y justamente esta exposición del día de hoy va relacionada al tema de la informática y su estudio desde el punto de vista legal, o sea, hablemos el derecho de la informática. Cuando el derecho viene y quiere conocer, quiere estudiar, quiere extender su brazo sobre las nuevas tecnologías y decir, señores, este tema que se está dando en el mercado, en la realidad no nacional, sino en la realidad global, me interesa. Y es que seamos sinceros, todo el aparato del comercio electrónico nos interesa a nosotros como operadores jurídicos. Todo documento, todo dato, toda información que hay en el mercado nos interesa a nosotros como operadores jurídicos. Si no fuese así, no tendríamos una ley de información no divulgada aquí en Costa Rica. Si no existiera ese interés, no tendríamos nosotros aquí una legislación específica para la protección de datos. Entonces, vamos a ver, me puse a hacer un estudio, más o menos de noticias, de información que hay hoy en día y encontré varios títulos, varias noticias que me llamaron la atención, que cautivaron mi atención en ese momento. El financiero, es un periódico que muchos leemos a diario, nos trae la noticia y nos dice paso a paso para sacarle provecho al Big Data. No me voy a detener en este momento a hablar qué es el Big Data, qué son bases de datos, qué tipos de datos tenemos, cómo podemos analizarlos. No me voy a detener a eso porque no es el fin. Pero ya los compañeros lo han hablado. Sin embargo, algo que llama la atención de esta noticia es que dice definitivamente el Big Data fue una de las tendencias que marcó el 2015 y sin duda será la hoja de ruta para las compañías durante el 2016. Esta noticia justamente es del año 2015. Pero hoy, hoy estamos en el 2018, ¿verdad? Y estando en el 2018, yo creo que todavía estamos empezando a caminar sobre lo que conocemos como la cultura de la información. Somos nosotros culturalmente civilizados para manejar nuestros datos. Veamos nuestras redes sociales, nada más. A veces qué bonito es ver las redes sociales cuando prácticamente publicamos toda nuestra vida, publicamos nuestros datos personales, qué me gusta, qué no me gusta, cómo me gusta, cuándo me gusta, todo me gusta. Hasta hay un botoncito en Facebook que dice, me gusta. Y todo eso, esa compilación, esa estructura de información que legalmente tiene relevancia. Bueno, ya los compañeros lo han hablado. Si tiene una relevancia en el mercado, obvio, desde el punto de vista legal también debe tener cierto estudio, cierto análisis. Otras noticias que me llaman la atención, estas son del 2017, hay una que es del 2018. Gran pregunta, hoy en día también la podemos aplicar. ¿Está preparada su empresa para realizar predicciones del negocio y sus clientes con datos? Nosotros como operadores jurídicos estamos preparados, ya lo hablaba ahora Juan Diego, estamos preparados para que la inteligencia artificial venga a suplir áreas del derecho. Si bien estoy, de hecho Juan Diego podría también acuerpar esta idea, dentro de la informática jurídica hay un área que es la informática jurídica decisoria, muy debatida, doctrinalmente hablando, cuando decimos que va a llegar el momento en que va a haber tanto flujo de información que la inteligencia artificial, como lo veníamos hablando, empezará a tomar un rol decisivo dentro del área del derecho. ¡Guau! Qué delicado podríamos decir, hablar de esto. Pero bueno, veo que se me pasó. Ok. Interesante es analizar si estamos preparados nosotros para administrar los datos. Y no sólo para administrar los datos, entender el valor y entender el lenguaje de los datos. Porque nuestro compañero Brian nos podría explicar y nos podría después hablar todo el lenguaje que uno aprende con datos. Los diferentes lenguajes de datos que tenemos nosotros hoy en día. Como consecuencia de todo esto, me llama la atención que ya hasta hay maestrías, especializaciones, estudios en el área del Big Data. Y desde el punto de vista del derecho, ¿qué análisis estamos haciendo al Big Data? ¿Conocen ustedes algún tipo de estudio, algún tipo de especialización en esta área? Bueno, pues así ya vamos. Y la idea de este simposio es eso, generar esa semilla. ¿Qué tenemos que hacer en este momento? Entender que sí, es cierto. La información, los datos en conjunto, y tras un análisis técnico de estos, genera un valor. Pero al operador jurídico, más que importarle el valor, porque sí, nos importa el valor de la información, nos debe interesar es el proceso del tratamiento de la información. Hoy en día, el tratamiento de datos tiene una estructura técnico-legal. ¿Cuál es esa estructura técnico-legal? Bueno, nosotros hemos oído del derecho de la autodeterminación informativa. Hemos oído del principio de consentimiento informado. Hemos oído de los protocolos de seguridad que exige la ley 8968 aquí en Costa Rica. Y es más, se los pongo de una noticia así, último momento, última hora. Es más, fue del 25 de mayo del 2018. Así, recién salidita del horno. Tenemos el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, que entró en vigencia el 28 de mayo. Pero, ¿nos interesan o no nos interesan los datos? Es una de las preguntas que nosotros tenemos que hacernos como operadores jurídicos. A nivel nacional, la plataforma de e-commerce le permite a pymes hacer ventas por redes sociales. Esta frasecita. El e-commerce es relevante para los consumidores costarricenses. Según el más reciente estudio de Red 506, elaborado por Unimer para el financiero, el 85% de los consumidores nacionales han realizado compras por Internet. Qué fácil y qué rico que es hacer compras desde mi teléfono celular. Es más, qué rico es poder hacer transacciones, y ya me meto en el área fintech, transacciones bancarias o financieras desde mi celular. Antes, cuando teníamos que ir al banco, era hacer esas filas inmensas, durar una, dos horas haciendo fila, para que cuando llegáramos al cajero nos dijeran, ¡ay, se cayó el sistema! ¡Ay, qué cosa más tremenda era eso! Hoy en día, simplemente me meto al celular, un usuario, un password, y listo. Transferí, hice depósitos, cancelé deudas, etc. Todo esto es comercio electrónico. Todo esto es lo que nosotros conocemos hoy en día como fintech, y está envuelto por el derecho informático. La gran pregunta. ¿Será el 2018 el año del e-commerce? El comercio electrónico en Europa se viene estudiando legalmente, y de hecho tenemos regulación del año 2002. Hay un reglamento europeo para temas de servicios de la sociedad de la información, específicamente comercio electrónico de la Unión Europea. Y ojo, llama la atención, servicios de la sociedad de la información. Hoy nos enfocamos específicamente y nos enfocamos únicamente en el comercio electrónico. ¿Es algo nuevo? Ya lo veníamos hablando. No, no es tan nuevo. Simplemente que, para la relevancia jurídica, hasta ahora es que el operador jurídico pareciera que está despertando. Se está ubicando, señores. Vean, esto me está influyendo a mí. Y aquí en Costa Rica, ¿cómo nos estamos ubicando? ¿Cómo nos agarra a nosotros el comercio electrónico hoy en día, de acuerdo a nuestra normativa? A nivel Centroamérica, ¿Cómo está nuestra normativa en temas de Big Data, en temas de comercio electrónico, de servicios de la sociedad de la información? Bueno, señores, señoras, resulta que Costa Rica, en medio de todo lo que ha vivido, en medio de todo lo que ha experimentado, está a la cabeza de este tipo de normativa. Somos un país que tenemos una ley de firma electrónica, certificados digitales y documentos electrónicos. Muy pocos países, a nivel Centroamérica, la han venido desarrollando. Fuimos de los primeros países, en Centroamérica, que tuvo una ley de protección de datos. Hoy en día, tenemos, a nivel reglamentario, algunos aspectos regulados del comercio electrónico, y de hecho, viene un muy interesante proyecto de ley, en temas de comercio electrónico. Eso quiere decir que Costa Rica, está avanzando en temas de nuevas tecnologías, y por ende el derecho, también avanza. Algunos datos estadísticos, que estos datos son más traídos a Costa Rica, algo más nacional, algo más territorial. Aclaro, esto lo obtuve de la página de ProCommerce, entonces no hay ningún inconveniente, lo podemos publicar. En Latinoamérica se experimentó un crecimiento interanual de 37% de e-commerce. Eso quiere decir que el e-commerce, está ganando mercado, a nivel Latinoamérica. El punto tercero, es un punto muy interesante, ahora, con las nuevas generaciones. En América Latina, el uso de la web móvil, continúa consolidándose. Mientras que el uso de los smartphones, siguen creciendo aceleradamente, este tipo de compras crecieron un 51% en el último trimestre del 2017, en comparación con el mismo periodo del 2016. Todo está aquí. De hecho, hoy en día, prácticamente nuestra vida está aquí. Dios guarde, se nos roba en el celular todas las claves, todas las cuentas, Dios guarde las fotos, las redes sociales, el chisme, el cuentito y demás, el WhatsApp. Todo está aquí. Es más, tengo las claves de mis cuentas bancarias, tengo el número de mis cuentas bancarias, todo. Y yo pregunto, ¿es eso una verdadera cultura de datos? Estamos contribuyendo a la generación de Big Data. De eso no hay duda. Yo soy parte de los constructores del Big Data a nivel nacional y a nivel internacional. Pero, ¿cómo administro yo mis datos frente a esa masividad, no sólo de datos, sino esa masividad y velocidad en el tratamiento de los datos? Eso es lo que debemos nosotros analizar. Ya les hablaba a ustedes hace un momento, algunos aspectos internacionales en temas de e-commerce y protección de datos. El Big Data son grandes cantidades de datos que son procesadas, son, llamémosle así, son pulidos. Me gusta mucho el ejemplo que traía ahora el compañero, ese diamante, que es la información. Pero, ¿cómo llegamos a ese diamante? Bueno, por medio de procedimientos técnicos y a su vez, cumpliendo ciertas normativas internacionales y nacionales. Por ende, si nosotros queremos hablar de Big Data o de comercio electrónico, debemos hacer referencia a todo lo relacionado a la regulación de los servicios de la sociedad de la información, cuyo origen lo vamos a encontrar a nivel de la normativa europea. Para el año 2002, de hecho, la Directiva 2031 establece y derecho regula específicamente determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información. Y lo bonito es que dice, en particular, el comercio electrónico en el mercado interior. Y después, para que no quede duda, le ponen Directiva sobre Comercio Electrónico. A raíz de esto, España, de acuerdo a la Ley 34 del 2002, que es relacionada justamente a la Ley Reguladora de los Servicios de la Sociedad de la Información en España, también establece un marco normativo en temas de e-commerce. Y es más, establece ciertas regulaciones, ciertos parámetros a cumplir por parte de los proveedores de los servicios de la información. y es más, si ustedes leen la normativa española, van a encontrar referencia a los profesionales en derecho. Les invito a que lean ustedes esa normativa y analicen cuál es el papel de los profesionales en derecho dentro del e-commerce. y ahora, en temas de Big Data, ya lo hablamos que el Big Data ayuda a generar perfiles, el Big Data permite el desarrollo de la inteligencia artificial, del Internet de las cosas, y entonces, eso hace que a nivel internacional existan parámetros de tratamiento y de seguridad de los datos. Antes nosotros hablábamos únicamente del tratamiento de datos. Hoy en día, obligatoriamente, tenemos que hablar de la importación, exportación o transferencia de datos a nivel internacional. Mis datos están aquí en Costa Rica. Eso creo yo, ¿verdad? Eso creería yo. El diría más que no nos estamos dando cuenta que mis datos, yo puedo creer que están en Costa Rica, pero a su vez, están en unos servidores ubicados en Estados Unidos, los cuales tienen una copia o un backup en otros servidores en Dubái. Y entonces, en el interín de todo eso, varios prestadores de servicios pueden llegar a tener acceso a mis datos personales o a mis datos que tengo en la red. No necesariamente deben ser datos personales. Es más, a nivel de Big Data hablamos de datos despersonalizados, que no identifican como tal a una persona, pero que, con cierta aplicación técnica, pueden llegar a identificar a una persona. Ahí ya, ok, ahí encendemos las luces rojas que está pasando. Si llega a ser identificable, necesitamos consentimiento informado, necesitamos lo que es resguardo del derecho a la autodeterminación informativa, necesitamos políticas de seguridad informática, protocolos de seguridad, y ya vamos a ver que necesitamos la aplicación de otros principios. En Costa Rica, para los operadores jurídicos, para los abogados, los que nos gusta el derecho, ¿qué normativa tenemos? ¿qué parámetros legales tenemos? Podemos hablar que desde el 2006, 2005, 2006, tenemos la ley de certificados, firmas digitales y documentos electrónicos. Que siempre que hablaba con mis alumnos, yo les decía, muchachos, esta ley nos abre a nosotros el mercado informático desde el punto de vista legal, el uso de la firma electrónica. Hablemos de firma electrónica avanzada. De hecho, el artículo 6 de la ley nos establece los principios elementales de la ciberseguridad. Y es más, para efectos de temas notariales, nos abre la puerta a un protocolo electrónico para los que somos notarios. ¿Eso no es relevante para el comercio electrónico? Claro, totalmente relevante. Es esta ley la que empieza a abrir camino aquí en Costa Rica. Después tenemos el decreto ejecutivo 35.205 del MINAE que es relativo al reglamento sobre medidas de protección de la privacidad de las comunicaciones. Esto en temas de protección de datos. Mi correo electrónico es confidencial, está protegido. De hecho, mi correo electrónico es un dato personal. De mí depende si lo doy o no lo doy, si lo publico o no lo publico. Un hito, un antes y un después. La ley 8968. Vamos a dejarle como la ley 8968 porque el nombre es un poco largo y a veces hasta enredado. La ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales. Y esto uno queda sin aire cuando termine de leerlo y de decirlo. Un antes y un después. ¿Por qué un antes y un después? Porque antes de esta ley el derecho a la autodeterminación informativa era resguardado por medio del recurso o la acción de amparo contra sujetos de derecho privado de acuerdo a la ley de la jurisdicción constitucional. Hoy en día ¿cómo se maneja? Bueno, lo manejamos a nivel administrativo bajo la figura de la PRODAP. Obviamente, eso aclaro, no quita que podamos también acudir a la vía civil y podamos agotar la vía administrativa. Pero tenemos una institución que de hecho la PRODAP, la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes, es una de las primeras agencias que tuvo relevancia a nivel Centroamérica. A raíz de esta agencia y a raíz de esta normativa específica para la protección de datos que hoy en día nosotros podríamos aplicarla para el tratamiento de datos masivos siempre y cuando sean tratamientos de datos personales o si nos vamos más técnicamente tratamientos crediticios por el lado de la SUGEF vamos a encontrar que República Dominicana tiene una normativa muy similar. Vamos a encontrar que Panamá está trabajando en una normativa especial de protección de datos en el ámbito privado muy similar a la nuestra. Vamos a encontrar que Colombia tiene una normativa muy similar viene el reglamento y posteriormente para el año 2016 hay una reforma al reglamento de la ley de protección de datos aquí en el país que abre un poco la aplicación de la norma y luego vamos a encontrar una reforma en el 2017 muy importante esta reforma realiza ciertas inclusiones al reglamento de la ley de promoción de competencia y defensa efectiva del consumidor ¿por qué? específicamente a partir del artículo 250 del reglamento incluye regulación específica al e-commerce ¿cómo tiene que ofrecerse un producto o un servicio en la web? algunos parámetros específicos sobre cómo tienen que realizarse o cómo se transa en internet de acuerdo en Costa Rica obvio esto desde el punto de vista de protección del consumidor ya ahora más adelante lo vamos a ver con nuestra compañera Vilma vamos a ver un poco más la regulación específica para los proveedores de servicios de la sociedad de la información aquí en Costa Rica que de hecho la idea es justamente ampliar el marco normativo y entender la relevancia de qué es un proveedor de servicios de la sociedad de la información con toda esta normativa con todo este marco legal a nivel nacional a nivel internacional ¿qué tenemos? ¿cómo trabajamos nosotros los datos? ¿cómo trabajamos nosotros desde el punto de vista legal del e-commerce? ok número uno tenemos el principio de la autodeterminación informativa en todo lo relacionado al tratamiento de datos sean tratamientos de datos personales de una forma sencilla o en grandes masas y a grandes velocidades este principio ¿qué va a generar o qué nos incluye? el principio de consentimiento informado calidad de la información licitud lealtad transparencia al tratamiento de datos minimización de datos principio de exactitud limitación en el plazo de la conservación e integridad y confidencialidad de los datos cuando nosotros realizamos tratamientos masivos de datos personales hay ciertos parámetros que tenemos que aplicar de estos principios hoy en día con el nuevo reglamento general de protección de datos de la unión europea que tenemos el derecho o el principio de la portabilidad de datos yo puedo elegir quien realiza tratamientos sobre mis datos ya no es las empresas eligen o no tratar mis datos ahora es yo como titular de datos personales puedo elegir si la empresa X o la empresa Y realiza o no tratamientos sobre mis datos personales no puede faltar el principio de equivalencia funcional el principio de neutralidad tecnológica el consentimiento sobre pauta publicitaria que ya lo podríamos ver más adelante con el tema del proyecto de ley de servicios de la sociedad de la información y bueno un principio básico la seguridad en medios de pago con todo esto desde el punto de vista legal comercio electrónico más big data ¿qué resultado nos da? uno estamos encontrando la generación de perfiles de usuarios según su participación en el tráfico de datos entre más publiquemos más publiquemos en redes sociales más usemos Waze más usemos las nuevas tecnologías más participación tenemos en el tráfico de datos y más fácil se hace generar perfiles sobre nosotros el machine learning o lo que hablaba ahora Juan Diego la inteligencia artificial el aumento de transferencia de datos a nivel internacional importante las políticas de protección de datos por diseño y por defecto esto es un principio que toda base de datos debe cumplir no sólo desde el nuevo reglamento general de protección de datos sino con base a nuestra ley nacional de protección de datos la ley 8968 algo muy importante que ahorita podríamos tocarlo con Vilma el tema del impulso de los códigos de conducta a nivel de proveedores de servicios todo el mundo nos habla de las leyes especiales sobre comercio electrónico pero yo les digo y si establecemos códigos de conducta que regulen el mercado y no una ley específica bueno puede ser un tema que desarrollemos más adelante todo esto Big Data comercio electrónico está propiciando un derecho que todos tenemos ese derecho a la innovación tecnológica las telecomunicaciones de hecho la ley general de telecomunicaciones dice que todo ser humano tiene derecho al acceso a las telecomunicaciones el derecho universal a las telecomunicaciones ese derecho nos está permitiendo acceder a nuevas formas de contratación a nuevos tipos de tratamientos a nuevos tipos de datos y en todo esto usted yo como conocedores del derecho ¿qué estamos haciendo? el fin de esta ponencia es decirles tenemos esto en nuestras manos vemos lo que viene ¿qué viene? vienen nuevas tecnologías vienen datos masivos viene todo digitalizado ¿y nosotros? ¿cómo estamos listos? ¿estamos preparados para esta nueva generación? pensemos ¿es un cambio de era o una era de cambio? muchas gracias por su tiempo espero que esto haya sido provechoso para ustedes gracias gracias gracias